Uta Wata Uta Wata Uta Wata Uta Wata Uta Wata Yo no se 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 Que dice este chino Yo no entiendo eso No, yo no entiendo eso no Quache que el tradutor Va a entender este chino mejor Porque con ese Uta Wata Sonshue Me tienes ya Cansado Hablame español O inglés No me hable este idioma Yo no me entiendes Voy pa Chanathons A ver que lo que Yo pongo este tempo del chino Se empieza a mover de una vez E, e, e Y empiezo otra vez UTAWA TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Yo no sé La gente piensa que soy un nuevo talento Te voy al dar a luz Me cambio YouTube Yo estoy en esto desde 2007 Yo no uso paquete con mi hijo no invierte Mejor que manda me suelte Uta wata 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 Lo que este chino me quiere decir, yo no sé, yo no sé, yo no sé, no Yo no sé, yo no sé, yo no sé, no Yo no sé, alguien me puede traducir Lo que este chino me quiere decir, yo no sé, yo no sé, yo no sé, no Yo no sé, yo no sé, yo no sé, no Ryo, el gran talento No compare su nuevo talento Con el gran talento No sea payaso Y el pollo produciendo